La espera de más de 10 años para la pavimentación de la vía principal del corregimiento de Payandé llegó a su fin. CEMEX Colombia y la Alcaldía de San Luis dieron inicio a las obras para la recuperación de este importante tramo vial que se convertirá en un boulevard decorado con colores en las fachadas de las viviendas y para la vía un nuevo concreto estampado de color amarillo y rojo. Sí, este concreto de colores es una tecnología de la compañía CEMEX Colombia. Es un aditivo que lleva incorporado, el concreto lleva incorporado el color. Es una obra hermosa, la hemos visto ya en las proyecciones, en los render y esa combinación va a ser espectacular para el envejecimiento de toda la vía principal del corregimiento de Payandé. Esta es una de las principales obras en el municipio de San Luis, en cabeza del alcalde Guillermo Alvira, quien en alianza con CEMEX le apuesta a esta importante iniciativa. Y que gracias a Dios y a la ayuda de muchísimos actores, hoy estamos por fin dando el inicio al vaciado del concreto estampado de colores. Una obra significativa, una obra que va a servir muchísimo al corregimiento y donde le vamos a dar un dinamismo diferente al corregimiento de Payandé. Sandra Palacio, perteneciente a la Mesa de Diálogo Social de Payandé, resalta la importancia de intervenir en estos espacios, pues esto ayuda al comercio y a la zona turística del municipio. La verdad, esto es muy favorable para la comunidad, ya que esto se va a prestar para que mucha gente venga, se enamore más de nuestro pueblo, de nuestra comunidad y se active todo el comercio en general. Esta sería una de las iniciativas y logros que se han logrado en las diferentes mesas de diálogo de la comunidad, la Alcaldía y CEMEX. Ha sido un proyecto que se ha venido trabajando durante un año a través de la Mesa de Diálogo, no solo este sino muchos proyectos más en pro del bienestar de Payandé. El concreto de color integral es la nueva apuesta de la cementera CEMEX, que realiza el lanzamiento de este producto en Payandé. Cabe resaltar que se puede utilizar en fachadas de edificios, pisos interiores y exteriores, escenarios deportivos. Está disponible en cuatro colores, verde, rojo, amarillo y azul.